¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos, en esta ocasión les tengo un videazo, esto está bastante bueno porque es la cinemática del evento de hielo Cuando sale el rey de hielo y congela todo el mapa de Fortnite, si se lo perdieron, si no estaban en su casa, si no estaban dentro de una partida, pues probablemente no lo vieron La verdad es que vale mucho la pena siempre ver este tipo de cinemáticas y aquí les hice una pequeña recopilación, como les digo, por si no andaban dentro del juego al momento de que se inició el evento Habían unos hijos de Calimán que andaban matando gente cuando estaba medio evento, se pasan de lanza, pero bueno, eso no importa, a todos modos, si entraron en una partida en modo cine lo pueden revivir el momento Si es que sí llegaron a estar ahí, pero los mataron o algo por el estilo Como sea mis chavos, este evento se puso bastante bueno, el rey de hielo salió de su bola de hielo y congeló todo el mapa Lanzó una tormenta tremenda y la verdad es que la cinemática está cortita, pero bastante interesante Mis chavos, espero que les guste esta pequeña recapitulación de los eventos, esto pasó hace escasas 30-40 minutos Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si son nuevos y nos vemos en la siguiente, cuídense, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!